Fabulas sobre el caos La idea es como acercar a las personas como a que vean como la parte computacional y analítica de los fenómenos naturales y fenómenos de la vida diaria. La gota de agua es pues algo que todos los días está pasando a toda hora y lo estamos resaltando para que se vean como los diferentes patrones súper complejos que además se estudian para entender fenómenos muy complejos como los económicos. Entonces estamos es como cogiendo algo muy pequeño y revelándolo. Esta es una muestra de arte interactivo, o sea que la gente va a poder atravesar digamos en las obras que están distribuidas e instaladas espacialmente, va a poder modificar la posición de ciertas interfaces para poder activar algoritmos computacionales, va a poder mover su cuerpo para que eso se vea reflejado en una simulación. Lo que se está buscando del público es participación realmente y finalmente a través de esa participación, de esa digamos involucrarse con el cuerpo mismo, plantear preguntas y creo que seguramente va a encontrar como las claves de un discurso que está, por decirlo así, encriptado en cada una de las obras y en su conjunto. Yo creo que Fábulas del Caos es una oportunidad única, primero para entrar en contacto con lo que se está haciendo a nivel de arte y tecnología en Colombia y por otro lado para disfrutar de este espacio. Monumento a los Héroes, muy poca gente lo conoce por dentro, es un espacio muy generoso, muy complejo, pero que en este caso se ha afinado para que sirva de caja de resonancia del significado de cada una de las obras. Monumento a los Héroes, muy poca gente.